Según el ambiente donde viven los animales, pueden clasificarse como terrestres, acuáticos y aéreos o aeroterrestres. Si habitan en la tierra son terrestres, si habitan en el agua son acuáticos, si pueden volar y pasar gran parte del tiempo en el aire son aéreos. Para cualquier ser vivo, el hábitat es aquel espacio físico que le provee las condiciones favorables para vivir y desarrollarse. Es decir, donde encuentra todo lo que necesita para sobrevivir a lo largo de su vida. En su hábitat natural, los animales son capaces de conseguir suficiente agua y alimento, bien sea vegetal o animal, y es donde pueden reproducirse normalmente, contribuyendo a la existencia de la especie a la que pertenecen. De acuerdo con el hábitat al que pertenece, cada animal tiene adaptaciones particulares que le permiten vivir mejor en ese lugar. Los animales terrestres, por ejemplo, tienen pulmones para respirar el oxígeno del aire, mientras que muchos animales acuáticos respiran a través de branquias el oxígeno disuelto en el agua. Los animales aéreos tienen extremidades especiales para volar, mientras que los acuáticos las tienen para nadar y los terrestres para andar y correr. Hoy te explicaré las características de los animales terrestres, acuáticos y aéreos, además de darte ejemplos de cada uno de ellos. Si quieres aprender más de este u otros temas, visita lifeder.com y busca en el buscador de la web. Animales terrestres Los animales terrestres son todos aquellos que habitan sobre la superficie de la Tierra o, dicho de otra manera, en los distintos ecosistemas terrestres que hay en la biosfera, los bosques tropicales y los templados, la tundra, las selvas, las praderas, los desiertos, las montañas, etc. Dependiendo de la temperatura ambiental, del tipo de alimentación que tienen y de muchas otras variables, estos animales presentan distintas adaptaciones que les permiten habitar sobre la Tierra. Características de los animales terrestres Muchos tienen pulmones para respirar el oxígeno contenido en el aire, aunque otros respiran por difusión a través de la superficie de su cuerpo. Pueden ser vertebrados o invertebrados. También pueden ser carnívoros, herbívoros u omnívoros. Algunos tienen extremidades adaptadas para andar y correr, unos a muy grandes velocidades, los depredadores y otros más lentamente. Algunos viven siempre sobre la superficie de la Tierra, pero otros pueden treparse a los árboles para pasar la noche, hacer madrigueras bajo el suelo, habitar en cavernas de rocas, etc. Dependiendo de la temperatura del ambiente donde viven, pueden tener pieles o pelajes más tupidos o delgados. Todos necesitan beber agua además de consumir el alimento que los nutre, a pesar de que no viven en el agua. Algunos son de sangre fría y otros son de sangre caliente. Los de sangre fría usualmente necesitan exponerse a la luz del sol para calentar su cuerpo y optimizar el funcionamiento de su metabolismo. Ejemplos de animales terrestres El camello. Es un animal con cuatro patas, dos jorobas, con gran resistencia a las sequías y muy domesticado por el hombre. La cobra. Una serpiente venenosa muy grande, de 3 a 4 metros de largo. La vaca. Un mamífero herbívoro de gran tamaño, explotado por el hombre para la producción de carne, leche y derivados, así como para el arado de la tierra. El oso polar. Otro mamífero carnívoro de gran tamaño que habita en la región polar del hemisferio norte. Aunque puede nadar en búsqueda de alimento, es un animal terrestre. El caballo. Es un animal domesticado que ha sido utilizado para cargar cosas y para carreras. El perro. Una mascota común en numerosos hogares. El gato. Otra mascota muy común. Las jirafas. Son animales que habitan en África cuya característica principal es su largo cuello. El titipigmeo. Una especie de primate pequeño hasta 15 centímetros de longitud, muy común en los bosques tropicales del Amazonas, especialmente en selvas lluviosas. Vive sobre los árboles donde se alimenta de plantas o insectos y otros invertebrados pequeños. Otros animales terrestres. Elefantes, rinocerontes, guepardos, leopardos, gacelas. Animales acuáticos. Los animales acuáticos son aquellos que pasan su vida en el agua. Es decir, en ecosistemas acuáticos, bien sea de agua dulce o salada. Esto significa que en el agua son capaces de respirar, de moverse, de alimentarse y de reproducirse. Los ecosistemas acuáticos son sumamente diversos, por lo que muchos animales a menudo son exclusivos, no solo respecto al tipo de agua, dulce o salada, sino también a la temperatura, a la cantidad de luz que reciben, profundidad y la movilidad, aguas tranquilas o agua corriente, por ejemplo. Entre otras. Más del 70% de la superficie de nuestro planeta está cubierta por agua, por lo que existe una gigantesca diversidad de animales acuáticos. Hay grandes y pequeños, feroces e inofensivos, coloridos, escurridizos, rápidos y lentos, con dientes y sin ellos, entre muchos otros. Es muy importante tener en mente que los peces no son los únicos animales acuáticos que existen, ya que hay muchos invertebrados como crustáceos, moluscos y nidarios, y otros vertebrados como los grandes mamíferos acuáticos que también viven en el agua. Características de los animales acuáticos Viven en el agua durante toda o la mayor parte de su vida. Los más complejos suelen tener aletas para nadar y desplazarse, en vez de extremidades como las nuestras, brazos y piernas, aunque algunos las pueden tener especializadas para el nado. Usualmente tienen agallas o branquias, gracias a las cuales pueden respirar el oxígeno disuelto en el agua. Muchos de ellos son ovífaros, es decir, que se reproducen por medio de los huevos. Hay peces y mamíferos acuáticos vivíparos y ovovivíparos también. Pueden ser vertebrados como los peces, las ballenas y las tortugas, por ejemplo, o invertebrados como las medusas, los pulpos y los crustáceos. Pueden alimentarse de otros animales, depredadores, de plantón, fitoplancton o zooplancton, o de ambas cosas. Tienen mecanismos para eliminar el exceso de sal, los marinos, o prevenir la deficiencia de minerales, los de agua dulce. Algunos viven en las profundidades del océano o enterrados en la arena del cuerpo de agua dulce, mientras que otros suben a la superficie y bajan dependiendo de sus necesidades de luz solar y alimento. Ejemplos de animales acuáticos Animales de agua dulce Cocodrilos de agua dulce. Son reptiles que viven principalmente en el agua, aunque pueden salir de esta con regularidad, por lo que en algunas ocasiones se les podría considerar semiacuáticos. Esta especie, en particular, habita en Australia. Trucha arcoiris Un pez de agua dulce perteneciente a la familia de los salmónidos. Habita normalmente en aguas templadas y es criada en muchas partes del mundo para el consumo humano. Cangrejo gigante de agua dulce. Es una especie de cangrejo, el de agua dulce más grande del mundo, endémico de la isla de Tasmania. Los bagres o peces gato. Un grupo de peces de agua dulce ampliamente distribuidos en los ríos y lagos del continente americano, puesto que muchas veces se encuentran en aguas poco sanitarias. Muchos suelen tener cierta repulsión respecto a su consumo. Las pirañas. Son peces carnívoros de agua dulce que pertenecen a la familia Serra salmidae y que están distribuidos especialmente en el continente suramericano. Animales de agua salada. El tiburón blanco. Se tratan de peces de la familia de los escualos que pueden llegar hasta los 8 metros de largo, aunque el tamaño más común es los 6 metros. La ballena azul. La ballena azul es el animal más grande del mundo, pudiendo llegar hasta los 27 metros de longitud. Las orcas. Son mamíferos cetáceos de la familia de los delfines. Son carnívoros y las hembras son más pequeñas que los machos. Los delfines. Son mamíferos de la familia de los cetáceos que miden entre 2 y 8 metros de largo. Carnívoros, con hocico alargado y espiráculo, en la parte superior de la cabeza. Tortuga golfina u olivacia. Un tipo de reptil acuático que está muy distribuida en los océanos, excepto en el Atlántico Norte. Narval. Un mamífero cetáceo presente en los mares Árticos y en el Océano Atlántico. Los machos se caracterizan por tener una especie de cuerno muy largo y un colmillo muy grande. Estrella de mar. Es un equinodermo marino con forma de estrella. Los peces voladores. Unos peces de agua dulce que, aunque son animales acuáticos, pueden aletear poderosamente para propulsarse fuera del agua para escapar de sus depredadores. Son muy comunes en Barbados. Otros animales acuáticos de agua salada. Pulpos, calamares, belugas. Animales aéreos o aeroterrestres. Los animales que pueden volar son los animales aéreos, aunque estos pasan mucho tiempo de sus vidas sobre los árboles o, a veces, en el suelo o sobre la superficie del agua. Por ello, también se les llama aeroterrestres. El grupo más grande de animales aéreos está representado por las aves. Aunque no todas las aves vuelan, pero también existen gran cantidad de insectos voladores y hay un grupo de mamíferos que vuelan. También existen casos como el de las ardillas voladoras, que tienen una especie de membrana entre sus extremidades, la cual funciona como un paracaídas cuando estos animales se lanzan de un árbol a otro, siempre desde una posición alta a otra más baja. Planean. Los animales voladores presentan estructuras adaptadas para volar, denominadas alas. Las alas pueden ser una modificación de sus extremidades anteriores, como en las aves y los murciélagos, por ejemplo, o pueden ser apéndices adicionales, como en los insectos. Ejemplos de animales aéreos. Murciélagos. Son un grupo de mamíferos voladores, generalmente de hábito nocturno, que se valen de su sentido de la audición para ver. Tienen las alas membranosas formadas entre los dígitos de sus manos. Mariposas. Importantes insectos voladores, algunos de hábito diurno y otros de hábito nocturno. Tienen alas y tres pares de patas. Son insectos. Su fase larval no puede volar, sino que vive generalmente sobre los tallos de las plantas de las que se alimenta. Caballitos del diablo. Un orden de insectos voladores, orden odonata, que tiene una fase larval acuática, pero cuyos adultos vuelan y se alimentan de otros invertebrados. Las aves. Son vertebrados de sangre caliente que tienen sus extremidades anteriores adaptadas para el vuelo. Tienen plumas y picos de distintas formas, colores y tamaños. Algunas solo pueden saltar o correr, pero la gran mayoría vuela por los aires.